bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo a una pregunta que me habéis dejado una persona que tiene un renault con motor de gasolina y el coche anda bien pero cuando frena tiende a pararse el coche y eso lo está haciendo de continuo entonces lo ha llevado a su taller y en el taller le han metido la máquina y les ha salido el fallo el df 080 y le han dicho que tienen que cambiarle el solenoide de sincronización del árbol de levas y pregunta que a qué se refiere a ver aquí tenemos esto es su otro esto es de un renault megan 1616 válvulas esto lo grabé hace un tiempo bueno ahí os aparece df 080 en este caso pone circuito de calador árbol de levas circuito abierto en otros puede aparecer como desfasador árbol de levas vale y se refiere mirar a esta pieza aquí ya está cambiada no tiene ningún misterio vale esta pieza va introducida mirar justo encima del tapón de aceite ahí va no hay más que soltar el conector soltar el tornillo poner el otro y meterlo al ordenador borrar el fallo y listo no se tarda por no se tarda prácticamente nada en hacer esta operación vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal